Vamos a ver que se escuchen todos bien. Podemos ir uno por uno y vamos tocando y vamos probando a ver si se escuchan bien, ¿les parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma, se escucha re piola. Bueno, muchachos, ¿vamos? ¡Suscríbete al canal! Lanzamos una convocatoria abierta para seleccionar 24 proyectos de todas las regiones del país. Tuvimos más de 2.000 inscriptos. No le temo a la muerte Es el olvido el que mata ¿Qué es lo especial de esta convocatoria? Que no es un premio en el que se obtiene un dinero y con ese dinero uno puede hacer su obra, sino que está vinculado a toda una experiencia. O sea, hubo un traslado, la gente se hospedó en hoteles, se unieron en los almuerzos al equipo del SIAM, al equipo de Tecnópolis, con lo cual todo eso genera una experiencia muy fuerte en la vida de una persona. En muchos casos, también lo que sucedía era la primera vez que pisaban un estudio de grabación de las características del SIAM. Es una experiencia con una demanda bastante interesante porque tienen que terminar de grabar todo un tema en un solo día, una sola jornada de grabación. No creo regresar Como en estos procesos que están sucediendo acá de grabación, con las personas nos conocemos acá en el estudio, por más que previamente hicimos un zoom para por lo menos entender en qué órbita estaba cada una con respecto a la producción de la canción. Hicimos un zoom y estuvimos hablando un poco de esta experiencia y por suerte vino con la mente súper abierta, escuchando todos los cambios que uno por ahí sugiere y que el artista toma o no, pero por lo menos está ese diálogo. Al principio, cuando ellos me mandaron la canción, que la grabaron de un ensayo, tenía algunas cuestiones con el tiempo, el andar de la canción. Lo hizo con las herramientas que él pudo, con una computadora muy humilde y con muy pocas cosas. Ellos ya tenían un audio trabajado de guitarras ya re bien planteado, digamos, pero bueno, ya que estaban acá los elementos, estaba bueno usarlo. El tema que hicimos hoy, originalmente ella lo había planteado de una manera y con el tiempo fue de alguna manera modificando la versión, pero creo que está mejor la versión que terminamos grabando. Y bueno, ella decía, bueno, no sé, yo soy muy estructurada, quiero saber, y digo, relájate, vení y vivimos acá y vamos a fluir a ver qué. Y empezamos el intercambio de ideas y todo fue sí, así que nada, estamos re chochos. Ahí se escucha el ruain. ¿Nadie más lo escucha? Sí, sí, sí. Ay, si significara algo más que un amanecer lado a lado renaciendo independiente de un mundo que nos cría dos pájaros en vuelo. Una cosa es cuando vos ensayás siempre en tu sala de ensayo o en tu casa, donde sea. Y otra cosa es salir de ahí y aparecer, digamos, en un estudio nuevo, en un espacio nuevo, con monitoreo nuevo y distinto y bueno, tenés como que rápidamente un poco acostumbrarte a eso y eso a veces lleva un poquito más de tiempo. Y acá, a medida que fuimos haciendo tomas, como que pudimos como lograr que la canción tenga un timing que sea el justo que necesitaba. Hicimos un par de modificaciones que tenían que ver con más que todo la letra o cómo se decían algunas palabras. Mejoramos lo que ya trajo, lo resumimos, lo pulimos y va a quedar bueno. Cuando lo veas al barquero te pedirá dinero para hacerte cruzar Para la salma de los héroes llegar a Finisterre es el mejor final Como naciste en Barranqueras tu barquero es canoero y aqueronte el Paraná Juntos se pierden río abajo y el reloj en su trabajo ni amaga descansar Estamos grabando un candombe Son una banda de punk Punk simpático Una cosa media urbana pero a la vez pop En este caso es un ritmo que se llama el ping-ping Es un ritmo bastante popular en Bolivia y en el norte pero acá no se escucha, digamos. Acá tenemos el carnavalito como un poco más, ¿no? Ahí van sus manos No le temen a la espina Y los de un telar Recorren esta piel andina Un cancionero es una colección de canciones que comparten algún eje una misma lógica o alguna particularidad Ay, la sigo atrás El cancionero, en este caso es una panorámica, sonora y musical de lo que está sucediendo en el país en este momento ¿Qué es para nosotros un cancionero? Un cancionero Un grupo de canciones Un álbum de canciones Muchas canciones Y que se agrupan por alguna característica Donde no necesariamente responde a un único estilo de música Si es un cancionero así federal debe tener justamente las cosas destacadas de todos los lugares Hablar de cancionero me remite a una carpeta que estaba en la casa de mi abuela donde en las sobremesas familiares siempre nos juntábamos a guitarrear, digamos Me acuerdo que cuando empecé a tocar la guitarra tenía a mi cancionero el que se vendía digamos o que nos íbamos pasando y el que armaba yo con mis propias canciones que me eran significativas Sobre todo en este caso es una forma de recopilar qué se está cantando a nivel nacional tal vez Es un manifiesto de qué es lo que está sucediendo hoy en día qué estamos viviendo qué estamos cantando qué estamos llorando Hay que ponerse ahí y decir hay lesbianas no binarias músicas que están acá queriendo representar a alguien que quizás todavía no encuentra esa voz Podía estar un poco más equilibrado Bueno si van a entrar Las Palmas que entren Las Palmas y algo se vaya o se ponga como en otro Obvio gran experiencia gran lugar Nos quedó corto Nos quedó corto vendría toda la semana Claro Sí ¿El jueves estamos acá de nuevo? Puedo Puedo El estudio a veces tiene un tiempo real que es el tiempo y los minutos que van pasando a veces puedes encontrarte con que puedes demorar con algo que no esperabas o al contrario que algo que pensaste que iba a llevar muchísimo tiempo No sé por ejemplo las voces tomaron muy poco tiempo que por lo general son cosas que toman bastante tiempo Estuvimos probando esto de tocar todos juntos algo muy particular del tango que por ahí en otras músicas grabamos de capas digamos o de instrumentos Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dedicarnos bastante a las voces vamos a poner muchas capas de voces Estamos haciendo capas de capas tanto de instrumentos como de cantantes En un boceto un mapa desteñido una cruzada larga con la que paso el día La parte difícil podría llegar a ser cuándo parar cuándo decir esta es nuestra toma El asunto con las canciones es que siempre hay cosas para hacer digo uno tiene que en un momento decir basta y dejar de hacer porque no es lo mismo hoy o dentro de una semana o dentro de un mes el estado de ánimo cambia la energía cambia entonces uno tiene que en un momento decir bueno renuncio a esto la largo suelto Vamos a los arreglitos precisos y después si querés agarrá toda la canción y tirá tirá la alta para mí el desafío a veces de las grabaciones en vivo es que no se te pase esa magia que sucede en un par de tomas y que después pues ya no suceder y que eso que uno quiere captar de lo espontáneo por más que sea en vivo empieza a sonar a tomas cansadas Che, mortal ¿Sí? Sí, sí Estamos acostumbrados a que las cosas estén muy editadas y muy perfectas y muy precisas y afinadas yo qué sé y cuando uno se pone muy obsesionado con eso por ahí pierde errores entre comillas o accidentes o cuestiones que ocurren inesperadas que en definitiva juegan a favor y enriquecen más lo que uno está escuchando ¿no? Mezclamos algo muy electrónico con cosas más orgánicas como la guitarra eléctrica o el piano acústico que lo entibian un poco lo sacan de la fealdad de la electrónica pura Son músicos muy profesionales que vinieron bien preparados Si estuvieras aquí te mostraría cosas que solo en persona te das cuenta Por ejemplo de la sombra salir del aeropuerto o caer desparramados en el bien Es tanta cantidad después hay que acomodar un poquito hay que hacer un trabajo ahí pero no está muy buena la canción la verdad madre madre No siempre tenés un piano de esta calidad y todo el mundo termina usando cosas virtuales y nada que ver. Cada vez la tecnología se acerca más pero nunca va a superar a lo que es un instrumento acústico. Yo también soy pianista, entonces ofrecí, ella quería que tocara su canción, así que bueno, nada, ella accedió y tocamos juntas piano y guitarra, respetando el arreglo que ella tenía. Así que bueno, nada, es una canción muy emotiva, muy emocionante y bueno, para mí es muy lindo poder aportar tanto de la escucha como instrumentista, así que un placer. Cuando grabamos batería siempre tratamos, sobre todo en un estudio tan lindo como este que tiene muchos metros cuadrados, de grabar el aire, grabar el sonido de la sala y como el sonido de la sala es muy lindo, está bueno tenerlo registrado. Que haya buenos micrófonos ya a mí me alcanza. Después pongo toda la energía en el artista y en la interpretación. Las guitarras eléctricas uno las puede grabar por línea, eso significa que no pasás por un amplificador, sino que pasás directamente al preamplificador, que es lo que le da ganancia al audio. Cuando tenés dos amplificadores iguales, podés sumar aún más la podredumbre, digamos. Hay artistas que no pueden no hacer las cosas sin sus instrumentos. Hay gente que por ejemplo toca la guitarra y canta y no puede despegar, grabar primero la guitarra y después la voz porque la energía que tiene es la que va con su instrumento. Ella va con la caja y va diciendo, con un chapo lenta, con la voz casi desgarrada, lo que va contando. Entonces necesita estar acompañada con la caja, caja que era de su abuela. Tal vez lo que busquemos es, con esos micrófonos que están alejados, como dar una sensación de lejanía. Yo siempre me imagino una coplera en una montaña cantando. Entonces eso se logra con micrófonos como más de que toman el ambiente. Decidimos que graben juntos y que graben en vivo y que no haya separación entre ellos para poder captar al máximo posible eso que pasa entre ellos dos, que tal vez en otro contexto podría llegar a pensarse como error y en este caso es todo lo contrario. En general las grabaciones de tango son como que se respetan mucho, como la toma, es como una foto a lo que sucede. En otras músicas tal vez es más como una especie de puesta en escena o que es más como un audiovisual, como vos hacés la película, hacés todo un montaje. En esto sería más como un documental, digamos, que uno tiene que hacer un registro de lo que ya está. Para mí grabar en vivo tiene sus pros y sus contras, pero si uno lo elige por algo es, digamos, para mí está bueno captar eso como un poco más lo sucio de la grabación, como en el buen sentido de querer que eso esté registrado. Siempre pasa que cuando uno oficialmente dice estamos grabando, corren ciertos nervios y los dedos no responden como uno quiere y llega por ahí uno o dos o tres tomas otra vez olvidarse de que uno está siendo grabado y esa situación. Grabar separado lo que tiene de bueno es que podés trabajar después cada instrumento, ¿no? Grabar todos juntos tiene como una energía particular, pero bueno, eso también depende de la música, del arreglo, del estilo, del grupo. Grabamos por separado, grabamos batería y percusión primero, después grabamos unas guitarras de base, grabamos charango y ahora estamos por grabar las voces y después vamos a grabar todo lo demás que son como los colores que se empiezan como a sumar. Sí, estamos grabando todo por separado. Recién hicimos la batería, incluso fills de los toms los grabamos aparte, por ejemplo, las guitarras se graban aparte y así. La verdad que el click en estos casos, si bien hasta alguno podría tomarse el trabajo de programarlo para que suba y baje de velocidad, es como un arnés, es como ponerle un... como esposarlos. Sería todo lo contrario a lo que necesitábamos para esto, que era justamente que tengan libertad y que se puedan expresar de la mejor manera posible. Hablame silencioso en el fondo Hablame iluminada alma En cuanto sientas el metrónomo, deja cuatro si querés y arranca con las velas, sí. Es vital la participación de los productores y las productoras que son los y las que van a asegurarse de que se llegue con el tiempo a realizar una canción con todos los condimentos que ésta tiene que tener. Tenemos como un poco más de lo que necesitamos para tener opciones a la hora de mezclar. Vencieron los nervios, pero además se ve que son un lindo grupo humano, entonces es todo muy llevadero. Y también, nada, me siento como un poco, o bastante orgullosa de poder ver que gente joven está haciendo tango. Estoy como un poco medio aburrida de decir tango nuevo, tango nuevo, tango nuevo, porque ya tango nuevo es tango, que no es tan nuevo. Para mí lo más poderoso es la valentía de sacar las canciones de adentro y mostrarlas. Eso ya es un acto de valor tremendo. Bueno, la relación con Mati, el productor, estuvo muy buena, muy buena. Es un maestro. Tiene una escucha muy atenta también. Y durante todo el proceso, si bien hay como unos nervios, también hay como esta intención del productor y de la gente que nos acompaña, de que sea un momento de disfrute. Y a Noe la conocemos hace años. A Noe la había escuchado. No la conocía personalmente. Y fue una alegría saber que era ella. Y la verdad que fue hermoso el encuentro. Tuvimos una reunión por mí antes de venir y la verdad que nos tiró la mejor, de entrada buena onda. Ella no intenta imponer ninguna idea, ninguna manera de hacer las cosas, sino que incentiva más a la esencia de cada grupo. Lo más interesante son estas charlas en las que uno aprende de cómo pensar la producción, cómo pensar la imagen, cómo pensar la sonoridad, cómo pensar la mezcla y las cuestiones técnicas y cómo pensar todo lo que llevamos adelante en esta charla de mate, digamos, y la calidez también. Bueno, con Twitty nos conocemos hace poquito porque fue gracias a esto. Bueno, no tuvimos tanto tiempo para macerar un vínculo, pero es una masa. Twitty es bien directo y las ideas que va aportando me parecen bastante correctas. Viene el trabajo con Twitty y la verdad es que para mí es un placer enorme poder tener la oportunidad de trabajar con él. Compartimos un ida y vuelta con Twitty en donde él, bueno, nos explicó más o menos qué veía él en la canción que habíamos enviado. La relación con la productora fue buenísima desde el principio, desde los mensajes a distancia. Con Koti nos conocimos por WhatsApp, digamos, en la distancia. Connie una masa, súper agradable y atenta, estuvo en lo justo. En todas las preguntas que tiene uno y las dudas, así que, tranquilo, como que le voy a fumar. De alguna manera creo que congeniamos bien, nos entendimos rápido. A Lucy no la conocía cuando me dieron su nombre o me la stalkeé, más o menos me fui enterando de quién era, escuché su música. Yo sabía de Lucy Patané como música. Y cuando hablé con ella, hablamos por una reunión de Zoom, hicimos ahí un click de estilos y fue como una confirmación también de que iba a funcionar. Charlamos, bueno, antes de venir y nos dio algunas sugerencias. Siento que nos entendió en un montón de cosas. Como nosotros tratamos de comunicar de la mejor forma posible qué es lo que vemos y de qué forma encaramos lo que hacemos y creo que ella lo entendió enseguida. Trabajar con Lucy es lo más de lo más de lo más. Veníamos hablando por mensaje con Facu, el productor, y siempre fue súper fluido. Muy concreto, profesional y siempre irrespetuoso y como compartiendo. Mandamos toda la sesión de Pro Tools, el score, nos pidió la música, es como que ya ha habido una relación pre-grabación, que eso es espectacular porque entonces cuando llegás hay como una tranquilidad por las dos partes. Eso de habernos por ahí puesto en contacto un poquito antes también habilitó esa soltura. Entonces como que lo que él sugirió funcionó con la música y nosotros estábamos abiertos a eso también. Eso que los tira eso que siente eso que nos obliga a renacer El trabajo de un productor artístico es tan variado como los perfiles y las personas y los proyectos que haya. Mucha gente piensa que el productor es el que te va a llevar al éxito, al estrellato. Me parece que es importante saber primero uno qué quiere de un productor o qué está buscando o qué te falta. Podríamos definir dos elementos o dos universos marcados que son tal vez la parte musical y por ahí la parte más técnica o más de producción. Para mí tiene que ver mucho con el feeling y con tratar de entender qué es lo que quiere el artista. Entonces eso tiene como mucho ida y vuelta con el artista. A mí me gusta trabajar más así. Para mí el sueño musical es vivir haciendo música. Tener la posibilidad de seguir haciendo música. Seguir componiendo canciones. Seguir con las canciones y con la música del lugar más cotidiano posible. El sueño musical sería poder viajar de tocar para mí en lo personal. Poder viajar con el proyecto. Salir de tu entorno y poder ir a tocar a otros lugares. Me gustaría conocer Japón con la música. Hacer esto más seguido, viajar con el grupo a lugares y tocar y llevar la música y compartir con la gente que hay. Y esto que alguien ajeno a mi grupo se haya dicho che, tu tema está bueno, qué sé yo, es una forma de decir vas bien por este camino. Es una experiencia esta convocatoria, no es nada más ganarse un premio, ni el acompañado de un crecimiento profesional porque engloba muchos aspectos. El Siam me parece alucinante. La verdad que es una locura. Muy, muy profesional, muy lindo. Muy hermoso, la verdad, hermoso espacio. Muy bello, muy estético. Es hermoso el Siam. ¿Tienes las ganas de quedarnos acá? Nunca había estado en un lugar así tan dedicado al arte. Quien tenga la posibilidad de venir a grabar acá que lo haga porque no se va a arrepentir. Estar acá también es un logro y una remotivación. Cuando llegamos era una de abrir bocas de sorpresa. Tremendo contar con todo ese equipo. Todo lo que rodea el estudio, bueno, el grupo humano. Nos han tratado muy bien ahí la comida, nos han servido, nos han puesto a disposición el espacio. Simplemente agradecida por la experiencia y que les haya gustado mi canción es muy loco. Bueno, gracias. Gracias por la buena onda, por recibirnos. Muchísimas gracias a todos y todas por esta oportunidad y por este momento. Gracias.